Más de 2.000 personas de diversos pueblos de la cuenca minera turolense y de más allá salieron a la calle el jueves para pedir un futuro digno, un futuro cuya fecha de caducidad no sea 2020. Desde la Plaza del Regallo, cientos de vecinos, agentes sociales, económicos y empresariales, además de la Mesa por el Futuro y la Defensa de Andorra y los sindicatos, se sumaron a una movilización convocada por el Ayuntamiento. ¿Por qué ahora? Porque es el momento clave. El Ayuntamiento siempre se ha sumado a cualquier iniciativa, a cualquier movilización y creemos que después del anuncio de la Junta de Accionistas de Enel, donde se saltaron todas las alarmas, creíamos oportuno que tenía que ser el Ayuntamiento el que promoviera esta movilización. Los manifestantes reclamaron la necesidad de que Endesa invierta en la central térmica los 180 millones de euros que se necesitan para que no tenga que cerrar dentro de tres años. planes de reindustrialización reales que permitan desarrollar actividades económicas. Las últimas noticias de Madrid es que el Gobierno Central está redactando un decreto que garantice la pervivencia de este sector más allá de esta fecha indicada. No hay ninguna novedad. Ayer estuvimos reunidos con la consejera de Industria a ver si le habían entregado el famoso decreto plan A, plan B. Todavía no le han entregado nada. Entonces estamos esperando a ver lo que dicen en este mes. Ya dijimos que el 1 de mayo de alguna manera iba a ser la primera de muchas. Siempre que se quiere conseguir un objetivo hay que ser constantes. Y bueno, de momento hay buenas perspectivas, pero no nos podemos relajar. Además siempre es bueno poder salir a la calle en libertad y reclamar tus derechos. Ya empezaremos a exigirlos en vez de reclamarlos. En 2012 comenzaron las protestas por un sector que desde entonces no sale de la incertidumbre. Dicen que la realidad ahora refleja que el carbón sigue siendo necesario y más que nunca. Yo creo que ahora con más motivación todavía porque estamos viendo que el carbón sigue siendo necesario dentro del miso energético. De hecho la mina está funcionando pues casi como nunca, a pleno rendimiento. La central sigue pidiendo carbón. Incluso se ha ampliado el contrato que tenía Sanca con Endesa. Entonces seguimos confiando que el carbón tiene futuro. Pero desde luego yo creo que el plan B que decíamos, que era la neutralización, tiene que pasar ya a ser el plan A y buscar alternativas al carbón. El carbón casi se nos va de las manos a nosotros el poder tomar esas decisiones. Las tiene que tomar en el gobierno central. Representantes regionales y nacionales de todos los partidos políticos también estuvieron en la manifestación. Además de colectivos, los que llevan todos estos años en pie. Tenemos que estar, yo creo que no como mujer del carbón, sino ya como ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta comarca. Hay que salir a estas movilizaciones porque lo que tenemos que seguir es luchando por un futuro para nosotros. El sector sigue a la espera de noticias. Mientras tanto la Mesa Andorrana trabaja en la tramitación de una comparecencia en el Congreso.